Música El jueves 24 de septiembre en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se realizó la ceremonia de colación de 13 nuevos egresados. Colmado por familiares, compañeros y amigos que compartieron con los egresados este momento trascendente se dio inicio con las palabras del rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva. La gratuidad educativa y la apertura de instituciones en el conurbano hoy permiten que alrededor de 9 de cada 10 alumnos de nuestra universidad provengan y sean la primera generación de familia universitaria. Arturo Jauretche, a quien homenajeamos con el nombre de nuestra institución, lo manifestó claramente cuando propuso que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación por las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas y que por consecuencia no vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional. Luego se realizó una emotiva entrega de títulos junto a los intendentes de Florencio Varela, Julio Pereira y de Berazategui, Juan Patricio Mussi. Cuando Ernesto hablaba de la universidad de los 20.000 jóvenes, yo recordaba de pibes, yo me criaba acá en el cruce Varela y veía el autónomo YPF casi abandonado, una estructura carlado, no más antes de llegar al puesto de socorro, abandonada también, que era una estructura de un viejo hospital que se iba a hacer en la década de 70. Todas esas cuestiones se lograron solamente en 12 años. Fíjense usted cuando hay decisión política y cuando uno dice, las herramientas que poseo, que como dirigente político me llevaron a ocupar el cargo más importante, las pongo al servicio de, de quien las pongo, del pueblo. Después de esos números que Ernesto nos cuenta y que nos conmueven y que nos dejan a muchos sorprendidos, bueno, ¿qué pasa con esos números? Bueno, atraviesan la vida de la gente, te atraviesan por la mitad, es imposible sacarte la vida universitaria de encima una vez que la atravesás. Y no son los contenidos de las materias en sí. Como decía Ernesto, la formación académica tiene que ver con la seguridad personal que alguien adquiere, con la adquisición de valores y de un montón de herramientas para ver después qué partido te toca jugar, depende el que te toque jugar, vos ya sabés más o menos para dónde te tenés que ir a preparar, porque en la vida vas a tener que prepararte siempre. O sea, gracias a la oportunidad de esta universidad que se nos abrió acá para todos los barrilenses, porque yo venía de postergarlo muchos años, ahora que se dio esta posibilidad acá, esta carrera nueva que me gustó, porque lo mío es más vinculado a la medicina, lo vi y lo vi más factible para mí porque no tenía tanto tiempo de estudio y bueno, yo con dos hijos y eso mucho tiempo no tengo. Bueno, yo para esa época que se abrió ya estaba decidida a estudiar y se me dio que abrieron la universidad esta que me quedaba cerca y que tenía la carrera que yo quería. Así que aproveché y bueno, me fue bien y en los cuatro años hice la carrera. ¡Gracias!